Hola que tal amigos de youtube como estamos en la serie sin nombre que ahora ya tiene nombre al parecer como se llama no sabemos no me la sé todavía a ver a ver gorila como se llama el tambo el chango y el barbón el tambo el chango y el barbón bienvenidos a la serie el tambo el chango y el barbón y quien es el tambo quien crees pendejo cuanta barba tienes tú y el gorila tengo un verguero mira yo aquí tengo que parece una desgracia pucha pero tengo el tambo piñata quien crees que va a ser el chango wey tú pareces chango ok ok tú pareces llanta hombre hombre no te pinche y pongas pendejo por cierto carrales yo les debo una disculpa a todos los viewers de los canales del no hombre si carrales por mi culpa no grabamos por mi culpa me vino monterrey lo del campus pari fue mi culpa les pido una pinche disculpa a todos muy grande les ofrezco wey si me las pides es que tú les hiciste algo ¿no? si wey paga la mierda paga la mierda si pides tu la disculpa es que ellos te hicieron algo a ti wey no? ah pues les ofrezco una disculpa pide me perdon pendejo tuntum pide me perdon idiota ok que pa donde sea la verga wey consumime wey pedile perdon si ni a mi madre le pido disculpas a ti me ganó tu puñata pendejo soy el gorila wey me vale ver a quien seas compadre si seas el pinche estupido presidente de megan ni es estupido nuestro presidente de mexico wey no hay cien deja de ir por madera tuntum pa que pueda ser la casa wey de madera wey estas loco bueno de que la quieres hacer chiquito mamu papu piedra refinada pa que valga la pena pues algo chido que voy yo a hacer ok así voy yo a hacer el pinche ah el pedo que necesitamos no tenemos huevitos ah huevos de que wey de pokemon yo si tengo wey tengo unos 10 kilómetros imagínense cuanto tiempo tiene que no grabamos esta serie que ya salio pokemon wey ya salio pokemon go wey y nosotros no grabamos wey no cuando empezamos esta serie no existia pokemon no wey hace cuanto que no subamos un video carnal de esta serie no se wey cuando la primera vez un mes? mas o menos wey yo voy a hacer con la culpa yo voy a hacer con la culpa oiga y a todo esto ustedes ya sacaron diamantes? ahi hay como 14 creo wey a ver de este lado voy a poner este los recuerda wey que ahora los diamantes salen en la en la mina en la capa 6 wey sacate a la verga tuntum tu capa 6 en serio? en serio? loquito tuntum deja de ver videos de vegeta wey te hace mal ahora resulta wey te mamaste wey te mamaste wey la neta wey como pongo un horno arriba del otro horno pendejo tuntum a ver ven shift puchale shift shift oh te mamaste wey me digas que no se puede porque te voy a ir a pegar un desgraciado no ya ya que ralea eh tranquilo 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 a ver voy a empezar a poner la a poner este la piedra carnal a la verga con una hacha ay wey no 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 nada tuntum nada contigo nada todo bien todo bien tuntum anda loco carnal anda loco oye tuntum que se siente ya vivir allá solito con el gorila wey que tal esta ese oh ese matrimonio es que la gente no sabe carnal la gente de esta serie no sabe que ya nos venimos pa'ca ah ya saben wey ya de saber wey yo creo que no saben yo creo que no saben hay que decirles que me expliquenles que paso a ver cuéntanos tuntum pues nos mudamos a Monterrey nomas es bueno lo que paso ya asi te valio verga nada de pinche ya valio verga sino que nos unimos a la gg ya era hora era hora ya era hora de que punto mejorar uno el internet y todo el peo mejorar la raza se dice lo que lo que yo me pregunto es a ti gorila que pedo wey porque porque te dio por irte entonces tenias buen internet no si wey bueno y si tenias al wey aparte wey no lo que pasa este ya lo habia dicho wey en varias ocasiones este yo me fui a guadalajara al chile al chile lo voy a decir a quien por una morra ojala mas un par de tetas que un par de wey este yo me fui a guadalajara por primera vez por una ex novia pues ya sabe no el pendejo asi yo te amo y la vergis toma y nos vamos a vivir entonces pura verga no típico pinche amor culero no 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 lo que pasa es que habia planes como de que ella era de otra ciudad y obviamente yo era de de gomés palacio urango de la laguna y era como que el lugar mas cercano para vernos asi era la mitad asi si yo me movi para alla la mitad de los dos ajá este para acercarme un poquito mas a verle el pendejo termine con ella asi ya va para un año el pedo y dije sabes que pues ya no tengo nada que estar haciendo en guadalajara mi familia esta bien puto lejos wey de saltillo si te quedas digo de alla si te quedas cerca monterrey me queda de aqui como a tres horas y media wey de guadalajara me queda pues a doce wey mas o menos la verga entonces esto fue un pinche complot wey a mi me trajeron nomas de a mentiras no a base mentiras si a mentiras no que la yiyihau si la verga no hombre wey no 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 yo la neta si venia osea si que era el cambio ya wey este ya no me sentia a gusto yo estando en aquella casa wey osea con mis roomies wey con madre no todo el pedo wey pero ya necesitaba yo un cambio un cambiecillo de aire duro se andaba medio medio aguitado y todo el pedo me pego me pego bastante este y dije no pues se me ofrecio la oportunidad el pinche tuntum y todo el pedo yo lo que queria la neta no era tanto el venirme para aca sino el moverme a la verga para cualquier lado yo creo que hasta el venirme no iba a ir a cuernabaca antes verdad viner? ajaa casi nos convence el viner wey casi nos convence el viner de irnos a cuernabaca ah wey estuvimos a nada de irnos a a cuernabaca pero siempre no no pues para a mi cuando me dijeron no pues Monterrey pues dije Monterrey esta mas cerca de mi familia claro si no mames y el unico pendejo fui yo señores que me drogaron y se llevaron con engaños no para alla tutum no 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 al tuntum se le dijo bien que pedo a donde peche tuntum se quiere ir a puebla a mi no me dijeron nada wey no 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 al tuntum le dijeron firmale aqui si jejeje al rato que me venden al bote asi bueno yo que si para la chingar a su madre jajajajajaja hombre wey y por eso se tomo la decisión de irnos a la verga cada quien oye y que tal que tal la convivencia wey osea asi comen juntos y asi wey o cada quien por su lado y a la verga wey Para mí es medio, fíjate, te voy a ser sincero Para mí sí es medio complicado Porque yo soy una persona que estoy Estoy muy acostumbrado desde aquella casa A estar medio Solo, ¿sacas? Yo siempre estaba en mi pedo, güey Se streameaba solo, güey Casi todo solo, güey Era muy raro que me viera con el güero Yo encontré diamantes, papus, ¿eh? Es una verga Este Y ahora acá con el tuntume es como que pues Comemos casi todos los días juntos, güey O sea, sacamos los planes juntos, güey ¿Qué pedo nos preguntamos? ¿Qué vamos streamear, güey? ¿Qué vas a streamear tú? ¿Qué voy a streamear yo? Tal, ah, pues igual y juntos, güey La verga Pero de repente sí me saco de pedo, pues ¿Sacas? O sea, no estás acostumbrado Supongo que tú tampoco, tuntú Ah, güey, pues qué verga A mí me decían, mijo, vente a comer No, mami, ese pedo Ese pedo está cabrón, ¿no? Digo, que ya has vivido solo, pero sí Se siente el cambio, ¿no? Sí, cabrón, no mames, güey Me van a tener como pinche botana en palillo, güey, todo el tiempo, güey A la pobre chacha, güey Como aceituna en palillo, güey, así, güey A la pobre chacha, güey Pero sí, güey, no Capaz si se me pinche enamora el tuntún No, no hay pedo, pues te casas y le sacas una cría Qué chingues mi madre, güey Huevo ¿O qué? ¿Y te andas cazando, tonto, ahorita ya? Pues una chacha no, güey, pero sí, este... Ah, el mamón, güey ¿Eres el mamón? No, 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 no Has de tener la sangre azul, hijo de tu Pinche vato, como es príncipe de Asturias, el hijo de la verga Viene de España, pero trabajaba de pión, hijo de la verga Ah, ahora resulta, güey, ahora resulta Es el español, pendejo Fíjate que soy alemán e idiota Sí se te ve, sí se te ve El dedo gordo lo tienes de alemán, güey Ese sí, ese yo lo noté desde el otro día que te vi Ay, güey, tú ves alemán, güey El alemán Aguas con el Lord Alemán No, al chile, güey Esa es la única forma de que jale, güey Ese pedo Yo cuando vivía solo Y tenía roomies, güey Teníamos una chacha que nos hacía el paro, güey No iba a diario Pero iba un día sí, un día no, güey ¿No? Tres días a la semana Y pues ella mantenía limpia la casa Cuando iba, ella llegaba allá con el mandado Yo se lo pagaba, güey Y ya te lo levantabas y ya estaba cocinado, güey Sí, güey Obviamente, pues no te va a hacer que pinche comida bien cabrona, ¿no? Pero pusitas que tus enchiladas Que tus chilaquiles La raza de aquí de Monterrey cocina con madre, güey Todos, güey Los frijolitos, güey Sí, güey No, neta, deberían de buscar ¿Viven en un condominio o algo así? Sí, güey Pues pregúntenle a los vecinos, güey Digo, yo no conocen a alguien que... No, el pedo, güey Es que ahorita somos... Fuimos los primeros, güey Los segundos Los segundos Ah, los segundos Sí, los segundos Perdón Aquí hay una vieja bien buena, ¿no? Seguramente Todavía no llegan las viejas Bueno, dice Tunchun que ya les vio Yo ya vi, güey En el apartamento de enfrente Ahí Ya vio esos pinches pokémons, caro Ah, güey Ahorita le voy a echar la pokebola, ¿no? A ver si me... A ver si me presta la pokecola, güey Un ladrillo con cloroformo, güey Un ladrillo con cloroformo, güey Si no se duerme el, güey Que el cloroformo haga su trabajo Haga su chamba, ¿no? Chingue su madre Huevo, tontuna, huevo Tú duérmelas, papá No, pero sí les conviene ese pedo, güey Porque ahorita, por ejemplo, te levantas y qué, güey ¿Se levantan a la misma hora como buena pareja? Exacto, sí Sí No, huevo, güey Porque a mí, por ejemplo, mi terapeuta conyugal Me dijo, güey Se levantan a la misma hora Se acuestan a la misma hora Y yo, sí Ah, dice, eso hace una buena pareja Eso de dormir cada quien por su lado Y la chingada eso está mal ¿Cierto? Ya viste, Gorilla Entonces ya vente al cuarto, güey No se oscure A ver, yo no voy a dormir contigo, pendejo No, huevo, este idiota No, huevo No soy tan fácil, puñetas Güey, sería chingado que durmieran los dos juntos Y tuvieran sus compus juntos, güey No, 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 no se puede, güey No se puede, güey Es imposible, güey Gritamos un verbo, güey ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque gritamos un verbo, pendejo ¿Por qué siempre la negatividad a la verga, güey? No, imagínate, güey Ahorita que estuviera gritando el tuntume Y luego yo Estamos streameando aparte, güey Se escuchan los dos, güey No, no, yo no podría, güey, la neta Y conmigo tengo, güey, como para escuchar a otro pendejo, güey El chileno ¡Ah, tenía un pendejo, tuntú! Uy, su puta madre Déjale, cierre la putinche, puta No, vení, no Te dije, me gané, tú me dé una puta loquera, güey Te voy a meter un desgraciado puñalador No, y tuntú sí está asesino, güey Aguas, aguas, que tuntú sí está cabrón, güey Tiene sangre de asesino, carnal Aparte de sangre azul, tiene sangre de asesino Aparte de sangre de alemana Tiene sangre de asesino, güey De pinche putinche Pero entonces sí se levantan juntos, güey Si amanece y ya, qué padeo Ah, pues es como Hay una diferencia como de una hora, güey Y ya se esperan para desayunar O sea, ya está esperando Sí, güey, sí nos esperamos, güey No comemos separados ni nada, güey Así que, güey Ay, hija de puta Uy, 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 espérate, espérate, pendeja, espérate No, pero está con nadie Y con alguien que se dedique a lo mismo Que hagan lo mismo, no Está chingón Porque, por ejemplo, yo antes, güey Con aquellos güeyes era como de que Verga, acabo de encontrar Un mob spawner, güey Ah, esta madre nos va a dar experiencia, güey ¿A qué podemos hacer? Ajá Sí, aquí está, güey Puta madre, es que No me quiero acercar todavía Espérame, espérame, espérame ¿Tú, por ejemplo, con los otros güeyes Con los que yo vivía? Ajá Un güey trabajaba todo el día, güey El chuy Tú iba a las pinches 8 de la mañana Y llegaba a las 10 de la noche, güey Ay, no mames, qué triste, güey Que no le dice que si no quería hacer videos, mejor Eres clavo ese güey No, lo que pasa es que al otro le gustaba mucho su trabajo Y se quedaba siempre, güey Dime, ¿a qué puñetas le gusta trabajar tanto? A ti, güey ¿No te gusta salir todo el día? A mí sí, güey, pero El que es lo mismo, pentejo Así como a ti te gustaba Oh, son dos, güey Dos puntos A él le gustaba cocinar, güey El vato era cocinero, güey Era un restaurante, güey Y el vato pues trabajaba todo el día, güey Ah, ya No mames, espandieron dos juntos, mi estimado Está raro eso, eh Sí, no es normal Ay, qué vergazo, me metió este pinche zombie Y por ejemplo, el otro güey, pues es el güero Ese güey no hacía nada en todo el día, güey Estaba jugando ¿Pero qué? ¿No trabaja o qué? ¿No estudia nada? No, no, no ¿Y de dónde se mantiene el hijo de la verga? ¿Dónde se acabaría, güey? El gorila no hacía nada en todo el día, güey El gorila no hacía nada en todo el día, güey No mames, pero ¿qué es el jefe? Es que pedo, güey, ¿no? Pues le pedía dinero a su papá de vez en cuando Pero, pues, era bien O sea, no, no, no sé pues bien qué pedo con eso Cada quien su pedo Sí, güey Pero, por ejemplo, a la hora de que yo me salía, por ejemplo, del cuarto Era como, ¿qué pedo? ¿Qué onda, güey? ¿Cómo te fue? Le decía el güero Bien, y le digo, ¿qué onda? ¿Qué pedo? Pues, platícame algo, ¿no? No, pues, este, me levanté Jugué League of Legends Y ya Pues sí, quiero ser un amor, güey ¿Y tú? No, pues yo acá streameé esto, güey La raza, güey, así, así, así se puso, güey Con madre Bla, 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 bla Así, ¿sabes? ¿Y tú? No, pues, jugué LOL Y yo, a la, a ver, la neta sí era como, ¿qué puto madre? Y el otro, güey, era No platicaba mucho con él, güey O sea, llegaba a dejarle a dormirse, güey A ver, chido O sea, a veces con el güero sí platicábamos con madre, güey Agarraba la plática muy bien, muy curada, muy curada Pero sí como que Faltaba algo así de plática y la madre, ¿sacas? Ok Y, por ejemplo, ¿qué habrá cuando el tipo de... Faltaba algo como yo, papi Algo como yo, 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 yo Dilo, dilo, dilo Es agarre la cura, güey O sea, y por ejemplo, allá, güey Yo me, me... Cuando llegué, güey Pues yo andaba de mandilón, güey Me aislé de todos, bien cabrón, güey O sea, me invitaron a fiestas Y yo, no, no, no ¿Qué puto? Me invitaron a salir y tampoco, güey O sea, me aislé un chingo por esta morra, güey Ajá O sea, no porque ella me lo pidiera Sino porque yo me dediqué mucho a streamear y este pedo Ajá O sea, es que estaba medio, medio pinche loco Que fue un puto día Y... pues no sé, como que ya ahora, por ejemplo O sea, han estado viniendo al Al Capón El Stonefish El pinche chef de 177 Ajá Y... pues no, mamá, está con madre El pinche contorro A la verga, acabo de hacer una cruz, carnal Esto es un fin... Acabo de encontrar más diamantes, papu Una señal de esto, papu ¿Qué hago con esto? Me voy a poner a rezar Yo no me puedo quejar de nada, güey No, está con madre el cotorreo, güey Y pues a la neta Tenemos al Al Capón aquí, güey O sea, es camarado tototota, güey Nos llevamos con madre Por ejemplo, el otro día nos fuimos a grabar a Fundidora, güey Ah, está chingón ahí, güey Sí, sí, no Ah, sí, sí, no Sí, está verga, güey Sí, se pone con madre todo el pedo, güey Y pues ahí andamos los tres pendejos grave y grave Ah Por ejemplo, este... ¿Los videoblogs qué hacemos, güey? Deberían de grabarse la pista de hielo, güey Hay un fundidor ahí ¿Hay pista de hielo? Sí, güey, pues estaría bien cagado, güey No, güey, yo no sé patinar, güey No, pues por eso estaría cagado, pendejo Si supieras, pues no estaría cagado Estoy gordito Y si me rompo un tobillo, pendejo No se rompen Sí aguanta, sí aguanta Todo el pinche día A ver, tuntú, un tren de comer Ah, eso va a estar chido, güey Si se enferma uno, el otro lo cuida Así que bonito, que bonito Somos una verga, ¿verdad que sí, tuntú? Oye, pero ¿y cocinan, güey, o Nel? Sí ¿Quién crees que cocina? Hemos estado saliendo un chingo Pero ahorita, el tuntú, fíjate El tuntú antes de venirnos me dijo No, güey, yo cocino, yo lavo trastes A mí me vale verga Pura verga, güey Pura verga, carnal Sí cocina, güey, y lavo trastes Pero es de que Tuntú, qué pedo Nah, de qué huevo Tú me prometiste entomatadas, hijo de la verga Gaso, has hecho el intento de hacer entomatadas Carnal Hoy las pude haber hecho, carnal Entonces, ¿por qué, verga, no dijiste Oh, no, tuntú, no No hay que ir a salir a comer Hay que hacer aquí las entomatadas ¿Por qué no dijiste eso? ¿No te gustó la carne? ¿Qué comemos ahorita? Che, carne, pues sí me gustó, güey Ahí está, tú me estás chingando No, no, no Está muy rica la carne, tuntú Un poco no ¿Pero es que el vino era donde fuimos? A ver, cuéntame, cuéntame, cuéntame No, pero es que comer en la calle sale bien caro, güey No, güey, de ayer a hoy, güey, me he gastado mil pesos Sí, güey, si hicieran súper, güey Tuvieran quien les cocinaran, güey Y tuvieran quien les cocinaran Y si me preguntas en qué, tú digo que en nada, güey Hoy fuimos a comer, fueron 500 baros Verga Ayer fuimos a comer, fueron 300 Fuimos a cenar, fueron 300 Anterior fuimos al Cirlón, güey, 400 a la verga, güey El otro día, oh, el otro día fuimos a sus pinche bufet, chino, ¿te acuerdas? Ah, ese pinche bufet es una mierda Claro que su puta madre, güey, se llama Chen Lono ¿Cómo se llamaba, tonto? Ayer se llama, 400 baros, güey, por pinche bufet, güey No, mames, si en Estados Unidos, pinche bufet Chino, ¿cuánto cuesta, tonto? 15 dólares, ¿no? 15 dólares, güey Sí, güey, bien barato, güey ¿Y qué es de perro, güey? No, acá es de perro, güey, allá no Allá se le echan carnita de la buena, güey Yo pensé que la comida chinoa está rica, pero no Monterrey es muy caro, güey Así restaurante es muy caro, Monterrey, güey Sí, güey, súper caro, güey A ver, Tuntum, ¿ondé estás? Sí, hay cosas chidas, güey Tuntum ¿Dónde estabas, pendejo? Vino por arena, güey, ¿por qué? Pues para darte la piedra, puñetas, para que hagas la casa ¿Quién es el arquitecto? Yo en Chile tuve un pendejo para hacer las casas No, tú mero, tú hagas la chiquis No tengo imaginación, güey, no tengo imaginación No digas mamá, yo no vas a tener imaginación, gorila Se ve que te digas un chingo ¡Más diamantes a huevo, güey! ¿Ves? ¿Ves? Ya encontré tres diamantes, güey Es que no tengo como que una idea, güey Tengo que hacerme la idea así Como, güey, ve una puta casa, ve un anuncio de una casa, güey, ahí, dale, güey Ve cómo son las casas, güey Además, no hagas un puto rectángulo a la verga, por favor ¿Por qué no? Ah, yo voy a hacer la casa como así Haz tu pinche casa como quieras, güey, no hay pedo a la verga, por favor No me voy a poner a alegar contigo ¿Por qué no? Pinche culo Así me gustan, dile, culos Así me gustan, dile, culos Así me gustan, dile, culos ¡Más diamantes, papus! ¡Hala, vierga, papus! ¿Qué onda contigo? No sé, güey, ya saqué un buen, güey ¡Ahorita! ¡Güey, solamente necesitamos huevos, güey! ¡Huevos! Miren, llevo 12 y 9 ¡Germales! 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 No estoy mamando que ya nos vamos Pero ya nos tenemos Vámonos pues A chingar a su madre Chinga a tu madre Te lo juro Espero que les haya gustado El video de la serie que se llama El tambo El barbón y el chango Si alguien se rifa una tonga por ahí Andale, que relitos ahí si la tienen Ya que no tengo un diseñador Si algún diseñador quiere por ahí trabajar Que me mande un email Diez dólares la hora paga tuntú Oh que madres Diez dólares al mes les voy a dar Ahora pues No se les olvide también en la descripción del video Va a estar el link para el concurso de ganar Gánate un Minecraft A huevo, a huevo, a huevo Dale, dale, nos vemos Nos vemos gente Gracias por todo Nos vemos carolitos Recuerden el siguiente video El link de los canales en la descripción Bye bye Güey, que pedo Saqué 29 diamantes en este capítulo ¿No está? Si güey Có, solo la descripción del video